Hoy va a ser feliz a dulce rima que contagia Cansada de dormirse bajo un manto de nostalgia De la cama se levanta con el alma en la distancia Y ahí, respira su fragancia Encontré mis zapatillas fijas de andar por casa Ojeros en su tela con la suela desgastada Me mandé lo que pude con la tela de una araña Un par de parches de cuero y tijeras desafiladas Y en las puertas de mi hogar he apoyado el patinete Con el freno roto todo lleno de piquetes Al otro lado el arcabache que aunque de juguete conseguía repeler A las huesas de occidente En fin, en la cocina falta leña Se hacía de vino, de olivo, lo importante es que prenda Hacienda la llama mientras cojo en la despensa Me mezclan las hierbas pa' cuando el agua hierva Tomaré mi mano esta oblea de cartón Será tu eucaristía, todo tiene su razón Mi bendición para el que escucha susurrar al corazón En el valle por la noche fluye la imaginación Completo desayuno y tras media hora de pausa Incluido canudito y un vasito de agua clara Me doy a las laderas subiendo hacia la montaña Por el viejo senderito está mi cueva en la cascada Allí me encuentro a Fuyu escribiendo prosa en verde Con tinta de aguacate aconsejando una serpiente Que guarda su veneno de actuar sobre inocentes Aprovecho sus colmillos para atacar a presidente Pues y puff El desaparece me quedo sin luz Parece que la piedra es mi ataúd Solo es mi mente como una bestruz Pero hoy le planto cara a esta triste cruz Y salgo a succionar el aire A través de un pisto todo es súper agradable Incluso me apetece coger piñas esta tarde Suponar olivos con mi padre Pero tranqui, que ya habrá tiempo para eso Aún es mediodía y a su preso de los besos La dama que me enseña la senda, la alegría La rima que me excita cada día es tole del tiempo Y mira, madura la verdura en el huerto También hay florecillas y un incienso para el cuerpo Básamo de estrellas para noces han descubierto No vaya que te queme en la luna con su reflejo Pero va, hagamos una lumbre para almuerzo Hoy toca paella en la terraza pa' los nuestros Cierna de ternera, hoy llegamos por supuesto Romero y azafrán y otro problema resuelto Tras el postre toca humo o tiempo Antes de sacar los timbales de dentro También hay guitarras, flautas y otros instrumentos Búsquete un huequito y forma parte del momento Toma de mi mano esta oblea de cartón Será tu Eucaristía, todo tiene su razón Mi bendición para el que escucha susurrar al corazón En el valle por la noche fluye la imaginación Y digo toma de mi mano esta oblea de cartón Será tu Eucaristía, todo tiene su razón Mi bendición para el que escucha susurrar al corazón En el valle por la noche fluye la imaginación Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!